Música Bueno, guten Morgen Guten Morgen, Serran ¿Qué? ¿Has tenido hoy noche más tranquilita o qué? No, 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 el vecino ya se marchó, no ha vuelto No ha vuelto, ¿no? Pues a mí hoy no he dormido, a las 6 de la mañana me han despertado campanas pero pa, pa, pa Ah, sí, eso es todos los días, es habitual todos los días, 6 de la mañana, campanita Pues yo me enter hago hoy por primera vez Pues sí, llamada bicha a las 6 de la mañana, todos los días Una marmota que no me enteramos Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana con las campanitas de misa Pues mira, este pueblo es Billingen, nosotros estamos en Billingen, Schwingen Y ayer, bueno, no, antes de ayer, nos enterábamos que eran dos pueblos distintos Correcto Que están unidos, ¿no? Sí, sí Y en la parte de Schwingen, que es donde estamos nosotros nos está costando mucho, tenemos un problema de restaurantes Sí, restaurantes originales alemanes porque realmente está lleno de restaurantes turcos Sí, y el otro día, aquí delante del hotel, tenemos un turco bastante rico, la verdad pero teníamos el problema de la comunicación porque no hablaban inglés, solo hablaban alemán nosotros no hablamos alemán y ¿cómo nos comunicamos? Bueno, fue gracioso, porque claro, queríamos saber más o menos que llevaba la pizza y demás y bueno, fue curioso, Ferran Bueno, tú querías un kebab Sí De cordero y él no sabía cómo decirlo y al final que acabó Y al final, soltó, llegó, se puso en la mesa, nos miró y hizo ¡Beeeee! No entendimos perfectamente Así nos comunicamos, perfecto Por cierto, este pueblo, aquí se construyó el primer alde Correcto, y muy cerquita de nuestro hotel además A todo el mundo, ¿eh? Porque en Alemania, estos tipos de supermercados bueno, este supermercado está en todas partes Sí, sí, está extendido por todos los sitios En todas partes, Aldi y Lidl también Pues le decía gratuita, lo sentimos al departamento de marketing Nada, nos vamos al día otra vez Aquí no paramos Hoy habla Dani Olmo, que por cierto, partido especial para él porque tiene una muy buena relación con Croacia De hecho, a Dani Olmo le quisieron nacionalizar Croata ¿En serio? En el Dinamo de Salda Sí, 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 y tiene muchos amigos en aquella selección Nos dará detalles de Croacia Entré en España, hoy se hace en la foto oficial Hoy se hace en la foto oficial, sí Y bueno, pues un día más aquí Y un día espectacular, el segundo día espectacular de sol pleno Esto parece la costa azul Temperatura baja, pero cuando pica el sol se agradece mucho Sí, se agradece muchísimo Voy a poner el gorrito porque si no me quemo Me he tenido que sacarle la sobrecambisa Nada, vamos al lío Guten Morgen Guten Morgen, amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!